Andra Costa, trabajo para la CNIC en el área de innovación y desarrollo. En esta oportunidad básicamente lo que deseo realizar es un pequeño demo, una pequeña práctica de algo que se conoce como VRRP, esto significa Virtual Router Redundancy Protocol, que básicamente es un protocolo de alta disponibilidad. Lo vamos a realizar con BIOS o BIOS 1.3, que se consigue gratuito, es open source, es una suite de enrotamiento muy sofisticada, y la versión que estamos utilizando es la 1.3, que fue la última que conseguí para julio del año 2020. Explicando un poquito la topología, creo que también el diagrama tiene bastante escrito que puede ayudarnos a ubicarnos en todos los aspectos, pero un pequeño resumen, es que del lado izquierdo tengo un PC, un Ubuntu 1804, que básicamente como vamos a probar la conectividad de los diferentes dispositivos, tiene la dirección IPv6-2001-DB8-AAA-2.2.2, este señor tiene la 2.2.1 del mismo prefijo, este señor tiene la 2.2.252 del mismo prefijo, y bueno, una vez más, ¿qué estaría ocurriendo acá? Estos dos dispositivos, router 1 y router 2, están hablando BRRP, entre ellos se van a... tenemos configurada una dirección IPv6 virtual, que es la 2001-DB8-AAA-2.2.1, que básicamente es la ruta por defecto, el default gateway de este señor, él va a enviar los paquetes, ¿ok? Entonces, lo que le interesa a él es básicamente que esta dirección IPv6 esté levantada para poderlo enviar. Ciertamente, algo interesante es que en IPv6 también el enrutamiento es por link local, y bueno, obviamente los dispositivos tienen una MAC address, etc. Afortunadamente, BRRP, y en su versión 3, ellos van a compartir la MAC address, van a tener una dirección link local, y el que tenga posesión de la dirección IP en ese momento, es hacia donde él definitivamente va a enviar los paquetes, ¿ok? Para él es transparente, indiscutiblemente, no va a saber si va a estar respondiendo a este, o va a estar respondiendo al otro, que es lo que nos interesa, en una red alta disponibilidad. ¿Qué otra cosa puedo mencionar? Bueno, es decir, tiene sus interfaces físicas, cada uno con su direccionamiento IP, y tiene la lógica también. Del lado derecho, no tenemos nada de BRRP, realmente lo hicimos básicamente para tener un poquito de alta disponibilidad, y lo hacemos porque este protocolo, BRRP como tal, va a solucionar la situación hacia la izquierda, básicamente, de quién es el próximo salto de este, o los dispositivos que estuviesen de este lado, y del lado derecho no soluciona mucho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un enlace que se cae, de este lado derecho, por ejemplo, este interfaz de TH0, que está hacia este switch, obviamente BRRP no tiene mucho que ver con ello, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue configurar VGP entre todos los dispositivos, en realidad es puro EVGP, pudimos haber tenido IVGP aquí, pudimos haberlo hecho con SPF, con otro protocolo, pero bueno, lo hicimos en realidad con VGP. Entonces, bueno, vamos a empezar a realizar la configuración, de todas maneras vamos explicando en el transcurso de las implementaciones, y vamos a comenzar entonces. Primero, vamos a mostrar muy brevemente este PC, el que está más a la izquierda, ya la configuré esta dirección IP 2001 de V8, AAAA 2.2.2, en la interfaz ENP0S3, está explícitamente open en esta oportunidad, y ahí solamente tiene una ruta por defecto apuntando a la 2.2.1. Entonces, y otra cosita, todos estos dispositivos se encuentran por defecto, con la configuración que trae incluso desde la imagen ISO, ¿ok? Entonces vamos a configurarlos todos desde cero, tenemos aquí router 1, router 2, router 3, el 1 está más a la izquierda, el 2 está más en el centro, y el 3 más a la derecha, y vamos a ir configurando al menos todo el direccionamiento IP de router 1 y router 2. Vamos a decirle configure, entonces vamos a decir set interface, internet, ETH1. De lado izquierdo tenemos ETH1 y ETH1, es más fácil ubicarse así, y del lado derecho tenemos ETH0, ETH0 y ETH0. Entonces, ETH1, le vamos a configurar la dirección IPv6, 2001 de V8, AAAA 2.2.2.5.1, porque es el router 1, barra 64. Ok, vamos a configurar adicionalmente ETH0, porque el video también sea un poquito más corto, que sería el lado derecho del diagrama, la parte que va a hablar VGP. Le vamos a poner FFFF, 2.2.251, con el mismo interface ID, para hacer un poquito consonos con esto, ¿ok? Y vamos a grabar. Vamos a router 2. En router 2 vamos a configurar también interface, internet, ETH1, sería la 2001, DB8, AAAA, 2.2.252, perdón, 252, barra 64. Me faltó la palabra ADDR aquí. Y vamos a configurar también la interfaz ETH0, con la dirección IP FFFF, 2.2.252, barra 64. Entonces me puse la alcanzabilidad, no hice el ping antes, pero, por ejemplo, la 2.5.1 debería responderme ahora. La acabo de configurar, la 2.5.2 me responde. Y, por ejemplo, la virtual no me responde, porque no hemos hecho nada con ella. Entonces vamos a configurar la parte virtual. En el mundo de BIOS, le llaman High Availability, BRRP. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que configurar un grupo. Un grupo realmente es un texto, yo puedo escribir allí cualquier cosa. Vamos a escribir la CNIC. Y hay varios parámetros que son obligados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el virtual address, que es la dirección IP que ellos van a compartir. 2001 de B8, AAA, 2.2.1, barra 64. Es uno de esos parámetros. La interfaz, por donde yo quiero que él hable, en este caso es este H1. Estamos diciendo A la BRRP, para este grupo, en este H1. Como es el router 1, le voy a colocar también la interfaz. La prioridad, vamos a decirle, por ejemplo, la prioridad 120, por defecto es el valor 100. Bien, el que tenga la prioridad más alta es el que toma la dirección IP virtual. Es decir, le estamos diciendo al router 1 que sea el equipo con prioridad. Algunas personas recomiendan que los dos dispositivos sean igual de capaces. Algunas personas, bueno, no tienen dos equipos con mayor capacidad. Y cuando tienen BRRP, le dan la prioridad mayor al equipo quizás que más novedoso, más moderno, con más capacidad, más robusto. Y le vamos a decir también un valor importantísimo, que es el virtual router ID. ¿Ok? Que este número tiene que ser el mismo, porque esto va incluso dentro del paquete BRRP, si llegásemos a ver el formato. Y tiene que coincidir con los que, por ejemplo, tengan ese mismo virtual adres, y estén hablando dentro de... Es un campo de 8 bits, es un número que puede ir del 1 al 255. Ajá, lo que yo iba a decir antes era que una limitante, pero realmente tiene muchísima lógica, es que los equipos que hablen BRRP tienen que ser adyacentes, ¿no? En el mundo de Switching se conoce como el mismo dominio de Broadcast. Ciertamente no existe la palabra Broadcast en IPv6, pero me refiero al mismo dominio, ¿no? Todos estos están dentro del mismo VLAN, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay conectividad entre ellos. Uno a uno. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a configurar Router2. Fíjense que ya incluso, después de haber hecho el commit en Router1, ya el proceso BRRP comenzó a correr, ¿no? Y vamos a hacer, básicamente, aquí serían prácticamente los mismos comandos, una vez más, setHightAvailability, BRP, grupo, LACNIC, y le vamos a decir el virtual address, virtual address es la 2001, obviamente la misma, 2001 de V8, A, 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 dos puntos, dos puntos, uno barra 64. ¿Ok? Va a hablar por dónde? Por la interfaz ETH1. Y el router ID va a ser también uno. Importantísimo todo esto. Y empezamos, y le decimos, que haga el commit, el router verifica que todas las configuraciones estén correctas, afortunadamente todos vamos bien hasta ahora, y bueno, entonces, ya empezó a hablar BRRP por allí. BRRP es un protocolo muy rápido, entonces, básicamente, ¿qué va a ocurrir ahorita? En el momento del inicio, ambos equipos están mandando, ya lo vamos a ver, a una dirección IPv6 Multicas, y aquí nada más hay dos enrutadores, pudiesen haber más, ¿no? Y estamos nada más manejando una virtual address, nosotros pudiésemos decirles, que este equipo es master, este es el concepto dentro del mundo de BRRP, tú eres master para esta dirección IP, y puede ser backup para otras direcciones, y esta puede ser master para una y backup. ¿Ok? Todo eso es viable, es importante que lo tengamos en cuenta, porque eventualmente puede ser necesario. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí por detrás. Si yo le digo show, y le vamos a decir rom, show, BRRP Detail. Estoy en router 1. Vamos a llegar a la parte de topología, le llaman. Ok, topología, BRRP. Aquí vamos a ver gran parte de lo configurado, y otros valores que pueden ser muy importantes, y puede ser relevante para hacer un troubleshooting o algo. Yo por lo menos aquí me está diciendo, hasta ahora todo tiene sentido, BRP Instance LACNIC, la versión de BRP que está hablando es 3, usando IPv6 nativo, State Master, es decir, este es el equipo que en este momento va a responder a la dirección IPv6 2001 de B8, AAAA 2.2.1, el estado que él quiere ser es master, obviamente, eventualmente puede salir otro equipo, porque yo lo configure y le pongo una prioridad mayor, etc. Y hay muchísima información de ARP, la Resolution Protocol, Timers, pero por ejemplo hay otra información que es bien importante, aquí me dice Virtual IP, la que él está deseando. Ok, esto puede ser importante, el día de mañana quizás uno puede colocar la dirección IP mal, y bueno, indiscutiblemente no va a responder como deseamos, etc. Vamos a ver, si, desde el host, que es este, que hace ratico, no me respondía la dirección IP 2.2.1, si ahora me responde, ok, me está respondiendo perfectamente. Quiero ver también que pasó con Router2, que está configurado, vamos a ver que tiene, show, run, show, brrp, detail, ok, este, realmente vamos a ver prácticamente lo mismo, pero me interesa quizás mostrar esta línea particularmente, que dice State Backup, este es el equipo de Backup, en el momento que él no sepa nada de Router1, bueno, unas cositas más detalles, brrp envía un hello cada segundo, si al pasar tres paquetes de hello, él no sabe nada de su compañero, en este caso Router1, él va a decir, tengo yo que entrar en actividad, ok, este, la prioridad, Master Priority 120, y, seguramente por aquí vamos a poder ver el, Priority 100, de él, vamos a ver si lo ubicamos, ok, Priority 100, ok, que es la que tiene por defecto, Priority 100, esa es la que él tiene por defecto, ok, y una vez más, pues en el caso, bueno, no se configuró el Priority, como nosotros hicimos en Router1, el que tenga, en teoría, el que tenga la dirección IP, con mayor, con mayor valor, debería entrar en acción, ok, entonces, bueno, ya habiendo hecho esto, vamos a, a ver, vamos a probar que estas cosas funcionen bien, yo voy a dejar un pin corriendo, a router, a la dirección IP virtual, y vamos ahora a hacer cosas divertidas, vamos a, por ejemplo, a tumbar, el master, vamos a tumbar Router1, puede ser cualquiera, ok, ahí tumbamos el master, y de hecho hubo un pequeño flapping, entre la secuencia 15, y la secuencia 19, ok, entonces, ok, hasta ahora todo bien, si yo me voy al equipo, y le digo, muéstrame, el detalle BRRP, estoy en Router2, que me va a decir a mí aquí, que él está, en, como master en este momento, ok, lo importante es que Router, perdón, el host, para el F invisible, él no sabe, realmente, quién está respondiendo, es un problema, quien diría, de BRRP, si yo me voy a Router1, y lo verificamos, me dice, StateFold, ok, claro, ni siquiera puedo hablar BRRP, por la interfaz, porque la interfaz está, down, ok, le quitamos el cable, no, es bastante grave lo que pasó, ok, entonces, bueno, él está en down, en este momento, bueno, creo que esto es básicamente, todo por, bueno, vamos a hacer unas cositas, disculpen, muy brevemente, vamos a conectar nuevamente, este cable, este equipo, va a volver a ser, master, ok, y van a ver, de manera muy rápida, ok, es bastante rápido, fíjense que ya aquí, este equipo, el Router1, me encuentro, ya pasó a ser, master, en BRRP, y listo, ok, entonces, bueno, ya solucionamos el problema del lado izquierdo, pero yo quiero probar la conectividad, incluso hasta este router que está acá, hasta Router3, ok, si yo hago un pin ahorita, Router3, que no hemos configurado absolutamente nada, 2001 de B8, FFF, 2.2.253, ok, no hay nada, no tiene lógica, no puede haber nada, no hay nada configurado, entonces, bueno, vamos a configurar toda esa parte, ¿qué vamos a hacer? vamos a configurar sesiones BGP, entre todos los dispositivos, es puro EBGP, no tenemos IBGP, a pesar de que quizás, pudo haber sido buena idea, pero esto, quizás va más allá del ejemplo, hacer eso con IBGP, entonces, vamos a, estoy en Router1, vamos a, mentira, perdón, vamos a configurar la dirección IP de Router3, estoy en Router3, vamos a decir, set interface, set interface, internet, ETH, 0, adres, 2001, DB8, sería, FFFF, 2.2.253, barra 64, 253, porque es el Router3, básicamente, configuro este primero, porque me interesa asegurarme de tener conectividad IPv6, entre los diferentes equipos, a Router1, perfecto, a Router2, perfecto, estamos muy bien hasta ahora, ahora vamos con la parte de BGP, vamos a comenzar quizás en Router2, que, vamos a configurar con Router2, entonces Router2 va a tener conectividad contra Router1 y contra Router3, sesiones BGP, fíjense que aquí están dibujados, en Dash y Dot, porque básicamente, son conexiones, digamos, virtuales, no son conexiones lógicas, entonces vamos a, vamos a decirle, set protocol, BGP, un sistema autónomo, él es el Router2, le voy a colocar el 65200, vamos primero, que no se nos olvide, ponerle un RouterID, el RouterID es necesario, porque, no tiene direccionamiento IPv4 al equipo, y le vamos a poner RouterID 22222, es una representación, en dirección IP, porque es un campo de 32 bits, dentro del paquete Open de BGP, sin embargo no es, no es una dirección IP como tal, la que estamos transmitiendo, entonces el RouterID del equipo es 2222, vamos a decirle también, a declararle a sus vecinos, 2001, entonces su vecino, uno de sus vecinos es, vamos a encontrar Router1, AAAA, 2.2.251, y RemoteAS, es 651001, que es el que le vamos a poner posteriormente, y hay que decirle explícitamente, a Router1, hay que decirle explícitamente, que el Router1, está en el AddressFamily IPv6, esto se configura un poquito diferente, a otros vendors, pero funciona perfectamente, algo que también me interesa a mí, en este equipo, es el decirle, que dentro de los AddressFamily IPv6, es decir por ejemplo, contra Router1, va a ser, un RedDistribute Connected, todo lo que conozca, directamente conectado, lo va a anunciar, esto me interesa, porque va a ser la manera, que vamos a lograr, que por ejemplo, que este señor, conozca la 2001 de B8, AAAA, pudimos haberlo hecho de otras maneras, totalmente, pero bueno, lo vamos a hacer de esta manera, en esta situación, ok, y me interesa que lo conozca, para que finalmente, logremos la alcanzabilidad, ok, fíjense que todavía no le llego, desde aquí, y falta mucho, para que le lleguemos, y vamos ahora, esto fue contra Router1, vamos a decirle, contra Router3, set protocol, VGP, este va a ser más rápido, porque ya, hicimos un par de cositas, en la otra, por ejemplo, el RedDistribute Connected, y el RouterID, no tengo que volverlo a hacer, hacia Router3, va a tener, va a ser, 2001, de B8, FFF, 2.2.253, y RemoteAS, 65.003, y le vamos a decir, que este señor, se encuentra, en el address family, y PB6, Unicast, y ya aquí, estaríamos, bastante listos, ahora vamos con Router3, por ejemplo, para que hagamos algo, y se vaya viendo, set protocol, VGP, él es el 65.003, vamos a decirle, vecino, es el 2001, de B8, FFF, 2.2.252, que es el que ya estaba configurado, y RemoteAS, de este señor, es el 65.002, vamos a decirle, que se encuentra, en el address family, y PB6, y vamos a decirle, que yo puedo tener vecinos, en diferentes address families, y, vamos a decirle, su RouterID, sin el RouterID, el equipo no levanta, una vez más, porque no tiene, direccionamiento IPv4, si no, si pudiésemos, y le vamos a decir, address family, bueno, esto, en este Router, particularmente, no era necesario, pero, ya lo hice, commit, ok, vamos a hacer algo acá, wrong, show, fíjense que ya aquí me está respondiendo, esto es lo que quería que vieran, ya me está respondiendo, el equipo atrás, porque, si yo le hago show wrong, IPv6 route, ya yo aprendí, después lo vamos a hacer, nuevamente, ya yo estoy aprendiendo, por BGP, fíjense la B, estoy aprendiendo, este prefijo, ok, ya tengo conectividad, extremo a extremo, pero, lo que pasa, este señor, no importa por donde se vaya, pero lo seguro, es que se me está regresando, por aquí, porque este señor sabe, ah, la 2001 de B8, AAA, lo puedo alcanzar por acá, lo que vamos a decir, también lo puedo alcanzar por aquí, para que yo pueda tumbar, cualquiera de estos links, y realmente la redundancia me sirva, ok, este, entonces aquí lo hicimos ya, hacia Router 3, vamos a decirle, la configuración, hacia Router 1, ok, vamos a decirle, FFF1, Remote AS, 650001, le vamos a decir, que este señor, una vez más, este es otro, estamos con la acción BGP, hacia Router 1, Adder Family, IPv6, Unicast, y esto es todo señores, con este, con este caso, y commit, ok, obviamente, no tengo configurado, ROM, show, IPv6, XBGP, summary, ok, obviamente, no tengo configurado, hacia Router 1, nada, me freno, no tengo que configurar Router 1, y por eso siempre, siempre que yo veo una palabra, estamos, es malo, aquí dice active, me interesa ver un número, como está contra el vecino, esta es la vecindad, Router 1, esta es la vecindad, Router 2, aquí sí tengo el número 2, todo lo que sea un número entero, vamos bien, y este active, es muy malo, tengo yo que irme a Router 1, y ahora vamos a configurar, las dos sesiones BGP, hacia Router 2, y 3, set protocol, BGP, parámetros, le vamos a decir, set protocol, BGP, 65001, el vecino, digamos, el, vamos a comenzar, vamos a hacer las cosas en orden, AAA, 2.2.252, que es Router 2, el cual tiene, el sistema autónomo 65002, y le vamos a decir también, una vez más, vas a hablar en este address family, ok, es bien diferente como se hace aquí, quizás a otros vendors, que también son muy conocidos, y algo que no hemos hecho todavía aquí, y es importante, sobre todo en Router 2 y 3, es decirle que en el address family IPv6, haga un redistribute de lo connected, ok, al haber hecho esto, incluso ya debería levantar la sesión BGP, contra, si lo hicimos bien lógicamente, contra Router 3, vamos a esperar un segundito, BGP es tradicionalmente un protocolo un poquito lento, vecino, ah, lo hice contra Router 2, perdón, este, contra Router 2, aquí no tengo este comando, run, show, IPv6, BGP, summary, y bingo, tengo, una vez más, tengo, ya no está en active, como pudo haber estado antes, ok, ahora vamos a configurar en Router 1, la versión BGP, hacia Router 3, show protocols, BGP, 65,0001, el vecino, ¿quién es? router 3, router 3, router 3, a ver, Family IPv6, ok, creo que ahora sí estamos listos, señores, creo que ahora, incluso hemos terminado la configuración, vamos a ver qué ha pasado acá, Perfecto, ya tengo Estoy en Router 3 Show IPv6 BGP Summary, estamos teniendo un resumen De lo que está pasando dentro de VGP Y me está diciendo que tenemos este vecino Este vecino, vamos a explicar solamente una línea Me dice que el 2001 de V8 FFFF 251 Está hablando VGP versión 4 El sistema autónomo que tiene este señor es 65001, esos son los mensajes Recibidos, los mensajes Enviado, la versión de la tabla Aquí hay Estos son colas entrantes, colas salientes Eso significa, si estos números Suben, realmente es negativo Tengo, él apenas tiene 6 segundos Levantados Y el state O los prefijos recibidos Tenemos dos Prefijos recibidos Y la lectura del de abajo sería muy similar Entonces básicamente lo que queríamos aquí Era ver si teníamos, logramos algo de Alta disponibilidad Vamos a ver si es verdad ¿No? Vamos A ver, perdón Ok Aquí estamos haciéndole ping A la 253 Ya la disponibilidad Al BRRP la probamos Y no lo vamos a hacer ¿Ok? Solamente me interesa Si acá Vamos a ver Qué pasa Si realmente los enlaces quedaron Ops Vamos a quitar Este enlace ¿Ok? Que incluso era el master ¿No? ¿Ok? Más o menos lo que predecíamos Se Perdieron unos pocos paquetes Pero posteriormente Funcionó bien Incluso señores Fíjense Vamos a ver Si no me estoy equivocando Antes Decía dos Si se recuerdan Ok Pueden retroceder el video Ahora dice uno ¿Por qué? El 251 El redistribuye lo connected Y lo cierto es que ya La 2198 AAA No está conectada ¿Ok? ¿Por qué no está conectada? Porque Yo al quitar el cable Esta interfaz Llega down Y el direccionamiento IP Es removido De la tabla de enrutamiento ¿Ok? Entonces por eso Aquí no aparece Vamos a ponerla ¿Ok? Claro Toda esta redundancia Si no la probamos En el ejemplo anterior Porque no teníamos conectividad Contra router 3 Voy a quitar el cable de abajo Ok Bueno Aquí Está todo perfecto ¿Ok? Y probablemente el tráfico Ya se estaba yendo por arriba ¿Ok? Vamos ahora Vamos a conectar este Y ya bueno Ya el resto es jugar Señores Voy a quitar uno de los cables de arriba Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? BGP es un protocolo Un poquito lento Hay que ver Este A veces hay que darle un ratito Para que realmente Sincronice Tenga el hold down timer Lo remueva Pero lo cierto es que Hemos quitado Este cable Que está aquí Vamos a regresar La tabla BGP Ya no le decimos summary Si no le decimos Muéstramelo todo Entonces ¿Qué me está diciendo? Que tengo Dos prefijos Perdón O sea también Tengo dos prefijos Y tengo un prefijo Que es el AAA Que tiene alcanzabilidad Por dos diferentes Destinos Tanto por el F2-FE Como por la 8189 Vamos a ver Quien es F2-FE Y quien es 8189 Me voy por ejemplo A router 2 Perdón No lo voy a mover Y le voy a decir Show interface Perdón Run show interface Internet ETH1 Este señor Tiene Vamos a revisarla Del otro lado La 53DB Esta va aquí Perdón Esto es ETH1 Y está perfecto Detail Ajá ¿Qué dirección me está buscando? Ah es link local Yo no estaba bien Yo estaba buscando el otro F2-FE Aquí debe estar segurísimo Aquí está F2-FE Marra 64 Ok Y seguramente 8189 Sea router 1 Vamos a revisar eso Y si no levantado Hacemos un Trouble Shooting Para ver si realmente Todas las acciones de GP Se encuentran levantadas Y haciendo lo correcto Show Run show interface Detail Y vamos a ver 8189 8189 Es esta que está acá Y tiene la link local 8189 Ok Básicamente es 8189 Corresponde a router 1 Ok Ahora vamos entonces ¿Qué está pasando? Porque yo aquí No lo estoy viendo Vamos a ver Que tiene inyectada En la tabla de enrutamiento Si le digo Muéstrame la ruta Me dice que la prendió A través de la 8189 Que es interesantemente La que está caída ¿No? Hay que esperar A que El hold down timer La remueva Esto es lo que está Directamente ya En la forwarding information En la forwarding information base Que termina en 8189 Ok Para alcanzar este prefijo Ah bueno Ya empezó a prenderlo Ya apareció Justo cuando Íbamos a hacer Trouble Shooting Ok Fíjense que aquí Cambió Sin haber hecho nada Automático Realmente Honestamente Me voy a esperar Un poquito más rápido Pero Ya apareció la F2FE ¿Quién era la F2FE? Era Router2 Ok Vamos a hacer uno solo más Y ya creo que Estaríamos por finalizado el video Este Vamos A hacer algo más simpático Incluso vamos a remover este Que probablemente Este como master Y vemos que pasa aquí Una vez más El tema de BRRP Si es muy rápido BGP es un protocolo Mucho más lento Ok Fíjense que removimos Ya tenemos Dos Enlaces removidos Lo que sí es cierto Es que cuando Este va Hacia este Vamos a poner este Una vez Para ganar algo de tiempo Si yo remuevo este Vamos a ver La velocidad De tiempo Que va a durar ¿No? Esto va a durar Un ratito más Yo creo que esta es la última prueba Que hacemos Ok Acá está Estamos Está respondiendo perfectamente La que yo creo que va a durar más Es esta Porque una vez más Hay que esperar el tiempo De BGP ¿No? En caso de que Estén rutando Vamos a ver Quien tiene este señor Inyectado en la tabla de enrutamiento Ah bueno Estamos mejor Porque Si vemos la tabla de enrutamiento Vamos a explicarla Por si acaso Que me está diciendo aquí RonchoyPv6Route Me está mostrando Que por BGP Ok El aprendiz Y de hecho tenemos El mayor que Que me dice que es la ruta Seleccionada El asterisco Me dice que está inyectada Ya En 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 la Forward Information Base Me está diciendo Perdón Es que pierdo el cursor Me está diciendo En la distancia administrativa De BGP Que es 20 Me está diciendo Por donde puede ser alcanzado Una vez más Por link local Recuerdense de eso En la interfaz de TH0 Que es la interfaz de él Entonces Bueno Eso es básicamente todo Podemos ver Que tenemos redundancia Redundancia Perfectamente En toda la topología Tanto del lado del BRP Como el lado de De BGP El video fue un poco largo Pero bueno Espero que haya sido útil Muchísimas gracias